Música Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca, me aloca el rosa de tu piel, tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy al mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy al mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Y de nuevo cuenta, la calma, de México ¡Eso! Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado Pecado fuera, no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma Me gusta, como me gusta, como me gusta, como me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy al mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta, me gusta, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy al mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta, me gusta, me gusta, me gusta todo, todo me gusta, de ti Gracias.